¿Qué es el proyecto de la Administración? Que nos hicieron aquí en la comisión para tomarlas en cuenta en segundos. ¿Cuáles serían esos temas importantes? Pues puesto que se le hicieron varias observaciones desde un principio, el Consejo tenía algunas observaciones. Estas sí serán tenidas en cuenta por la Administración Municipal. Estaremos estudiando el tema de las invasiones porque llegaron a amenazarnos aquí en el Consejo a decirnos que nos iban a poner presos, que nos iban a destituir. Bueno, todo lo que ustedes puedan pensar cada vez que uno sale a relucir un tema de estos. Pero estaremos estudiando el tema de las invasiones de nuevo con los jurídicos a ver qué posibilidades hay de mantenerlo o de sacarlo del proyecto. ¿Y en el caso de que la Administración no ceda en ajustar estos puntos del POS, qué pasaría con ese tema? No, si nosotros vemos y los abogados nos dicen no tomen esa decisión, nosotros lamentamos con la Administración pero tomaremos la decisión correcta.